Buenos días, están los terroristas por aquí, esperen un segundo. Voy a curar al equipo y eso, que tengo pocos pp's, pero vamos ya, no podemos esperar, o sea, hay que derrotar a los terroristas estos. En el museo marítimo, ¿no? Supongo que será por aquí. ¿Algo me dice que sí? Así es, y queremos seguir avanzando con la investigación. ¡Qué gran noticia, Capitán Babor! Muchísimas gracias por hacernos un hueco en su apretada agenda. Esperamos poder seguir disfrutando de sus fascinantes historias en próximas entrevistas. Desalojar todos. Oiga, no, un momento. ¡Uf! La primera vez que me grababan por la tele, qué nerviosos. No lo digas delante de la gente, que vas a quedar mal. Oh, ¿eres tú? Oh, soy yo. ¿Quién eres tú? Pues escúchame bien, que tengo una noticia importante que darte. En nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos un paraje remoto donde creíamos que habita un Pokémon ancestral que se creía extinto. ¿Es esto ya? ¿Es esto ya? ¿Es esto ya? Ese lugar se llama Caverna Bisal. Y es una caverna submarina que se encuentra en la Horta 128. O a lo mejor esto es lo del Pokémon legendario ese de la caverna que entré que no tenía que entrar. ¿Alguien ha oído eso? ¡Je, je, je, je! Me recibe Capitán Babor, espero que sí. Ahora escuche con atención. Somos el Equipo Magma y vamos a tomar el control de su submarino. Es un gran honor para usted que usemos su invento como instrumento para tener nuestro objetivo. El progreso definitivo de la humanidad. Je, je, jua, 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 jajajajajajaja. Megafonía, no busquéis. ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono. ¿De dónde viene esa voz? ¡Viene del puerto! ¡El submarino está intentando llevárselo! ¡Tú, ven conmigo! ¿Por qué me has elegido a mí? ¿Te ayudé yo en algo? Supongo que sí, pero no lo recuerdo. He ayudado a tanta gente. He ayudado a tantos terroristas. No miras que se van en marea. ¡Esos bribones! Son los mismos que... El tío del bigote lila este yo no lo conozco. Yo no recuerdo haberle salvado de nada, ni haberle rescatado a ningún Pokémon. Ni liberado su ciudad, ni ninguna tontería similar. ¿Será el del museo? Puede ser el del museo. Son los mismos que intentaron robar las piezas debo en el museo. Oiga, que para hacer... Podrías haber avisado por megafonía, dentro del submarino, donde nos podamos alcanzar. Digo, como idea. ¡Oh! ¿Cómo? ¿No has seguido hasta aquí desde el monte pirico? No puedo... Sino quitarme el sombrero ante ti, aunque no tengo ningún sombrero. No obstante, ya es tarde. Nadie puede impedir ahora que logremos nuestro propósito. Tras las pertinentes modificaciones, usaremos el submarino para llegar hasta la caverna bisal, donde reposa el Pokémon legendario. Nuestro plan, que llevará a la humanidad al estadio último de su desarrollo... Estadio, forma rara de construir esa frase, ha entrado ya en su fase final. Aunque si aún así insistes en tus futiles esfuerzos, no seré yo quien te lo impida. ¿Por qué no? ¿No es tu trabajo? ¿Malo de la película? ¿Impedir que triunfemos y eso? Así que si lo deseas, puedes seguir nuestra guarida en Ciudad Calagua. Ah, ya estuve allí. No me dejaron entrar. Te quería decir, ¿tienes algún pase VIP? ¿Me puedes firmar alguna autorización o algo así que me diga que puedo entrar en la discoteca? Porque tienes tres seguratas, tío. No hay forma... Me intenté colar. Te juro que lo intenté, pero no hay forma de pasar. No se enfrentaban a mí en combate Pokémon ni nada. O sea que... Que si les puedes decir alguna cosa, utiliza la megafonía. Llámales por el móvil, ponles un mensaje. Que me dejen pasar la próxima vez, ¿vale? ¡Amos ver! ¿Tatío no? A los órdenes, señor. ¡Atención, reclutas! ¡Contenedlos! El jefe y yo necesitamos tiempo para partir con el submarino. Recibido a la orden. Por aquí, señor. Bien. De verdad que no se lo podáis... Saca a Yara II y que hunda el submarino ese. Yara II es más grande que ese submarino. No creas que esto va a ser un simple pasatiempo. Te voy a aplastar. Wow. Lucharé yo contra los dos o... O el tío, como se llame, también va a luchar. No, maestiena. Cuidado. Me siento ligeramente intimidado. Gragim, dile algo. Se está mofando de ti. No os lo permitas. Puño incremento y ya está. Venga, siguiente. De hecho, este solo tenía uno. Tendré que luchar contra el otro, digo yo. Si no, esto va a ser muy triste, muy triste. Bastante triste. Lunga ha subido al 44. Me has aplastado. Bien. Quien se ha quedado aplastado he sido yo. Men. En fin, qué remedio. Al final tendré que ir yo a la recluta super guay del equipo bomba. Sacar las castañas del fuego. ¿Tú otra vez? Creo que ya luché contra ti. Puede que te acabe matando otra vez a todos los Pokémon. ¡Numel! ¡Guau! 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 A estas alturas de la película, tío. ¿Con qué nivel va a tener el lumen? 34. Megabuela, Leo. Algo yo. Paso. Es un numel. ¿A quién le...? Al principio del juego, pues sí. Me toca un poco la moral. Pero ahora mismo me da igual. Venga. Rayaner, por Dios. Tira para arriba. Que no te vean. Que no te vean. Que en realidad tienes muchísimo miedo del numel. Vale. Siguiente. Me da paso de cambiar de Pokémon. Es demasiado tiempo. Golbat. Sigo luchando. Tengo Resplandeor. Pero la tiesta se burla del numel no dejándola evolucionar o algo como hacía yo con mi... Con mi Krillia. Con... Con Galade. Pero que... ¿Cómo puede ser evolucionar el Pokémon cuando te pide evolucionar, tontal nabo? De verdad. Parece que lo hacen a posta. ¿Cómo puede ser que soy super guay y me gusta no evolucionar los Pokémon? En plan Ash Ketchum. Ash Ketchum no es guay. Desengáñate. He dicho alguna cosa que no sé lo que es. Debemos regresar a la guarida y realizar las modificaciones pertinentes al submarino. Espléndido. Es donde se hace comprobar el progreso de dichas modificaciones. Acuérdate. Gruta, como se llame. Discoteca. Ben. ¿Modificaciones? Los muy virbones que pretenden hacer con mi submarino explorador 1. ¿Uno? ¿Tienes otro? ¿Podemos ir directamente desde aquí? ¿O no? ¿No irán a por el Pokémon central que reposa en el lecho oceánico? Lo siento mucho, Andersen. El submarino que me han robado podría contender al mundo entero una calamidad de proporciones estratosféricas. Tengo que ir ahora mismo a su guarida, a la que está en Ciudad Calagua. Pero yo solo me voy a poder con ellos. ¿Puedo contar con tu ayuda? Puedo llevarte hasta Calagua donde está su guarida. Ah, mira. No tenemos que andar. Nos llevan. No te transportan. Por favor, tienes que detenerlos con tu fuerza y la de tus Pokémon. Esos bribones traman hacer algo con mi submarino. No puede ser nada bueno. ¿Por qué no? Si me llevas gratis, venga. No perdamos tiempo y zarpemos. ¿Zarpemos? Oye, que el submarino te lo han robado. No silbes. No es un perro. El marea. Él es ese marea. O submarino es para los dos. ¿Dónde estamos? ¿Hola? Hemos llegado a Ciudad Calagua. De alguna forma. La guarida de esos tipos que han robado el submarino debe estar en algún rincón de esta ciudad. Confío en ti, Andersen. Yo por mi parte volveré a atracar en Ciudad Portual para aliviar con las consecuencias de este desaguisado. ¿Y el marea? No pongáis sonido de olas. Por lo que yo sé, ha ido nadando o surfeando o andando por el agua en plan Jesucristo. Porque no hay ningún barco. O sea que... Un poco decepcionante. Quería ver si han arreglado el marea de una puñetera vez. Vale. ¿Dónde estaba esto en la Ciudad Nueva? Que no me la sé tanto. Aquí abajo. Giro a la derecha. No tiene pérdida. Vale. Mega concursos. Y por aquí. Por aquí. Vale. Ya lo tengo. Estamos. 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 Que sabemos dónde estamos incluso. Creo que he gastado unos cuantos pp que no he recuperado. Tú sigue entrenando a los walimer. Que algo conseguirás. Y vamos a la discoteca. A ver si nos dejan pasar esta vez. Vale. ¡Ajá! ¿Tienen puesto música del Portal 2? Pues me parece. Uh. Esto va a ser largo. Eh... Oh mierda. Teletransportes. ¡Ey! ¡Nicolas Cage! ¿Cuándo has llegado? Eh. Enseguida. No sabía que ibas a estar aquí. Eh. Ahora quedamos y tomamos unas copas o algo. Invítas tú. Pero... Espérate que me entienda de ver cómo funciona esto. Tienen puesta música del Portal 2 totalmente, tío. Pepita. Guay. Luego la vendo. ¿Hola? ¿Qué más? ¿Qué más? No toques. No toques. Qué peces tonto. Uf. El mapa que fluye por aquí. Está de un caliente que no veas. A tú mismo. Vale. La pregunta es. ¿Este teletransporte me llevará al mismo sitio de donde he venido originalmente o a un tercer sitio distinto? No. Al mismo sitio. Entonces, por arriba. Buenas. ¿Alguien se va a enfrentar contra mí? Eh. Unidad antiterrorista y esas cosas. Todas las mañanas a las 11 nos reunimos aquí todo el personal y escuchamos con atención las palabras de nuestro gran jefe Magno. Un día tras otro, tras otro. Se te nota entusiasmo por tu trabajo. ¿Hola? Uy. Personaje sospechoso a la vista. ¿Qué estabas mirando? Solo quería golimiar a ver qué estabas mirando en la pantalla. Pero no seas tan excitable. Coffin. Me gustaría que no te autodestruyeras, por favor. ¿Puedes hacerme ese favor o te hago un resplandior? Resplandor. Tendría que aprender falto tortazo más pronto que tarde. Vale, uno fuera. Porque tiene que faltar poco para que aparezca ya el tío este. Joder, el legendario de este juego. Númel. ¿Númel? Ah, solo porque sí. Yardos, venga. Demuéstrales. Tecnosuke, que hace mucho que no sales. Ah, y no puedo me revolucionar. Aquacola, si está muerto. Da igual. Es muy ridículo el poco nivel que tienen los enemigos aquí. ¡Ay, perdido! Fantástico. ¿Puedo golimiar a ver qué es lo que estabas mirando? Un monitor enorme en la pared. No, eso ya lo veo, pero... ¿Planes malignos? ¿Algún plano de alguna cosa? ¡Guau! Vigilar la guardia me aburre tantísimo. Mola más luchar contigo. Bien. ¿Más numels? No, espérate. Voy a cambiar de llagados otra vez y así todo el rato. Joder. Para ser terroristas no soy muy imaginativos. ¿Dónde quedaron... Los terroristas carismáticos de las películas de mi época? Que por lo menos hacían cosas originales. Y no sacaban todo el rato al mismo Pokémon. Porque, santo Dios... Estoy invadiendo una base terrorista y me estoy aburriendo. Koffing. Vamos a cambiar. Joder. ¡Que le den! Yalados, mátale tú. Mega evoluciona, giga impacto. Y a tomar por culo. Se me... Doy a los botones que no tienen que ser. Así que no me pasa nada. Las mejores Pokémon aquí son de fuego. ¿Tendría sentido? Es dentro de un volcán. Puede que cambie a Jalados delante. A tomar por culo. Me he equivocado de ataque y por eso has muerto. Con sufrimiento. Me he equivocado y no he cambiado de Pokémon como he querido cambiar. Así que por eso has muerto. Fin de la historia. ¡Wow! He perdido. ¡Qué auténtica lástima! Voy a poner a Jalados delante. Si al fin y al cabo es lo más probable que de verdad sean aquí de fuego la mayoría. Y si no, ¿qué más da? Por lo menos imponemos. Ryanair, por muy legendario que seas, no impones lo mismo, tío. Que Jalados. Jalados está mucho más cheto. No es un volcán. Solamente es el equipo más más. Parecería que un volcán por dentro, ¿no? ¿No? ¿Qué más da? Vamos a suponer. ¡Ah! Esta es la sala de descanso. A ver, a ver. Bien. Inspección olfativa diaria finalizada. Todo correcto. El café. Y es de cómo es debido. Tú eres tonto. Esto no es para dormir. Creo que esto era para descansar. ¡Una cama! ¡A descansar! Sí. En las bases enemigas tienen que poner camas para dormir tú mismo. Es una cosa que hacen en estos juegos. ¡Uh! Sala de reuniones. ¡Uh! Objeto gratis. Restaura todo. Oye, ¿qué hay para picar? En la nevera está en la empresa, ¿no? Podemos utilizarla quien quiera, ¿no? Hola. Cuenta que hace tiempo el jefe Magno y Aquiles, el líder del equipo Aqua, estaba en el mismo grupo. Muy bien. Probablemente los joven Rangers. Pero todavía no está confirmado. Pero probablemente los joven Rangers fueran parte de ellos. El de agua y el de tierra. ¡Uh! Un segundo. Acuerda, Guida. Pues se me hace falta. Mira, Nicolas Cage. ¿Qué está haciendo por ahí? Que ha venido aquí a la base esta secreta y no se ha dicho nada. Cuando me trae ganas locas de verme un zumo o me le pimple un santiamen y me quedo tan a gusto. Me siento realizado. Sé que puede parecer una meme lo de sentirse pleno por unos objetivos tan triviales, pero yo soy un tío así de chulo. ¿Cómo te quedas? Me quedo con el culo torcido. Pero por lo menos he tirado a la papelera luego. ¡Joder! Mira, no voy a... Las amenazas que doy de vez en cuando de que voy a cerraros el chiringuito, esta vez es verdad. Nada más porque tenéis la papelera vacía. Os jodéis. Vamos a traer las portadoras, el orgullo de la guarida. No tienes ni idea dónde estás, ¿verdad? Ni me importa. Yo lo único que sé es que Nicolas Cage está ahí y tengo que salvarle. Arrollar al enemigo para luego lanzarse sobre él. Ese es nuestro plan. Tío. Un Pokémon nada más. Me tiene. Ahora que lo pienso, ¿sabéis a quién voy a poner delante? A... A Grahim. Grahim es bueno contra todo lo que me vayan a sacar por aquí. Una Coca-Cola. Y he hecho esta. Voy a cambiar a Grahim delante. Si es que puedo hacer psíquico y puedo hacer golpe... Mega... Puedo hacer golpe impacto, como se llame la tontería esa. Puedo hacer psíquico para los de veneno. Puedo hacer lucha para los siniestros. Porque solamente tienen esas dos cosas, por lo visto. También tienen fuego. Mierda, también tienen fuego. No tiene nada de fuego. Da igual. Caso es que voy a estar cambiando al Pokémon de delante. Pana. Danza de dragón, ¿quién? Tenosuke. Mierda. Es tentador. Es que danza de dragón... Es muy buena. A mí me ha intentado que hay velocidad. Pero en la historia no me va a hacer falta. Pero... Me encanta danza de dragón. Es danza de dragón. Seré más veloz y más fuerte que todo el mundo. Aliar la parda. Está bastante cheto. Dragín delante. A ver. Ah, sabía que tenía que haber algo más por aquí. Oye, Nick. Nick Cage. Los meteoritos. La energía de la naturaleza. El Pokémon ancestral. Aquí tratamos de desentrenar los misterios que plantean todos esos elementos. A mí me estamos realizando experimentos para crear artificialmente un prisma rojo. Pero por alguna razón que se nos escapa no estamos teniendo éxitos. Y ya tenéis uno. Es un animal demasiado complejo para la humanidad. Guay. Ya tenéis un prisma rojo. Es una movida para cosas del meteorito. Un dispositivo capaz de transmitir un rayo láser dirigido al meteorito. Han debido estar experimentando con una accionada porque huele un poco a chamuscado a su alrededor. Yo tengo el meteorito. Lo puedo meter ahí a ver qué pasa. Y ahí dos sitios para teletransportarse. Tres sitios para teletransportarse. Voy a continuar por el de aquí delante. ¡Oh! Otro. ¡Nicolas Cage! No te había visto que me habías adelantado. Perdona. Pelea Pokémon. Enseguida voy a ir contigo. ¿Eso es un traje espacial? ¿Quieres conocer el secreto de nuestra guarida? Derrótame. Vale. Golbat. Psíquico. Golbat. Se supone que muerto. Fin de la historia. Siguiente. Bueno, si solo tiene uno. Joder. Es que son pérdida de tiempo esta gente nada más. No me siento realizado al pegarles una paliza. Estoy empezando a perder el gusto por mi trabajo. ¡Qué desastre! Ya inspeccionar papeleras y matar a toda la gente que me encuentre por el camino no es lo mismo. Está perdiendo su brillo. ¡Nic! Espera un momento. Objeto nido ball. Perfecto. No la usaré nunca, es lo más seguro. Oye, Nick. El traje espacial ese lo quiero. El traje magma. Es el cumbel del proceso científico y el avanzador lógico de Devon S.A. y el equipo magma. Nuestro... ¿Te debo en S.A.? ¿Estáis trabajando conjuntos ahora? ¿No estabais peleados? ¿No os habían invadido? ¿No os lleváis mal? Anda, venderíais hasta vuestra madre. Nuestro candente Tatiano que trabajó en su día en Devon S.A. ha sido el artífice de tal intervención. ¿Cuál es Tatiano? ¿Puedo... ¿Puedo llevármelo para mí? Un traje protector en el dispositivo. Tiene... El diseño es como raro, es como si tuviera orejas de gato el traje y es un poco inquietante. ¿Le puedo...? Nick, tocale al botón rojo. Le tenemos que tocar a la vez en los dos sitios para que explote la base, venga. Bip, soy el dispositivo inteligente artificial que controla el desarrollo del traje magma. Bip, el desarrollo del traje magma está al 120%, es imposible. Enhorabuena. El traje magma puede exponerse a la lava de cualquier temperatura. Asimismo, también puede soportar la fuerza gravitacional equivalente a la segunda velocidad cósmica. Muchas gracias por utilizar el traje de tecnología super ultra mega moderna. Bip, bip, bip. El interior del traje magma, no obstante, cuenta con un índice de humedad notablemente elevado. Disculpen las molestias. Fin del mensaje. Que sudas como un cochino. Bueno, no pasa nada tampoco. Buen trabajo, Nick. Luego envío a mi gente para que recojan el traje ahora. Esto sigue teniendo varias salidas. Y no sé cuál coger. Así que cogeré esta de aquí, supongo. Hola. No me has visto, tío. Me has visto con las orejas. Carga de energía terminada. Carga de víveras terminada. Zarparemos en cuanto hayamos terminado con cierta entrometida que anda poblando por ahí. Oye, no hables conmigo en tercera persona, que está feo. Chau, me tiene. Qué cosa más rara. No me lo esperaba. Fíjate tú. Bueno. Vamos a lo nuestro. Grahim. Puño incremento. Y así seguimos. Venga, qué más tienes por ahí. Sorpréndeme. Golbat. No quiero cambiar de Pokémon, definitivamente que no. Lo hago para esto, porque la mayoría son de estos tipos. Psíquico, venga. Madre de Dios. No recuerdo cómo de grande era esta fortaleza del mal, pero me parece que era bastante grande. Espero que no se alargue demasiado. De todas formas, si se alarga un poco más del horario habitual, quiero terminar esta base hoy. Lo siguiente en el juego, no estoy muy seguro, pero me parece que era ya el Pokémon legendario de esta generación. Y eso no creo que lo llegue a hacer hoy, pero esta es una trampa. La buena va a ser la de abajo, y lo sé. Anda, mierda. ¿Dónde estoy? ¿Hola? Ups. Creo que he llegado a una sala distinta. Aquí solamente puedo coger esta de aquí. No sé dónde estoy. Pero creo que estoy avanzando. Qué discoteca más rara. ¿Hola? No me digáis que me lo he pasado esto ya. ¡Uh! Chetos. Gratis. Pepita. Creo que he llegado a alguna cosa secreta. Totalmente al azar. ¡Ah! Eso es trampa. Electro. Tío, no te esperaba, si te digo la verdad aquí. ¿Eres de acero? Me parece que no. Por algún motivo no te hicieron de acero, pero igualmente voy a hacer un puño incremento, me parece. Tiene nivel 40. ¡Guau! Tiene buen nivel. ¿Te he dicho que no tengo ningún eléctrico? Pues creo que no te lo he dicho. Voy a hacer psíquico, tal vez. ¿Por qué intentas levitar otra vez? Tiene poca vida. No tengo ningún eléctrico. Puede que lo capture. ¿Qué es una Ultra Ball? ¿Que tengo unas cuantas? Es que no tengo ningún eléctrico y no creo que me vaya a sobrar. Vaya, o sea que la captura la primera. Electro de atrapado. Vamos a pensar algún nombre para Electro. No sé si es tío o tía. Creo que era tío. Aunque habrá mejores Pokémon eléctricos que utilizar que no este, pero yo qué sé. ¿Por qué no? Un Electro. Ponerle mote. Sí. Boloncho. Mote. Venga, vamos a ponerle mote. No tiene sexo. Es asexuado. No lo sabía. Eh, Boloncho. Pero ya digo. Lo más probable es que viva en la caja sin salir. Por ahora llegué. No tengo Pokémon eléctrico, pero... No me hace tanta falta. Y van a empezar a darme legendarios y movidas. O sea que la verdad no estoy seguro si voy a poder esto. Es otro de estos, ¿verdad? Había nada más que un objeto y el resto es aquí tocar los huevos. O sea que sí. ¿Electro? Pues aquí no te pienso capturar. Eres exactamente igual que tu compañero, ¿eh? Pues esta vez no me apetece. Lung. Enséñale cómo tratamos con las piedras estas. Así que sin ser. Pienso que con los ataques de fuego le van a afectar. Porque sea de acero. Pero no es de acero. Siempre pienso que estos son de acero. Hijo de... Eso ha sido una falta de respeto grande. Vale que el vacamello casi no se entera, pero... Au. Siempre tiene que haber alguno. Master Ball. ¿Está aquí abandonada en medio de la nada? Cosa más extraña. No recordaba que la Master Ball estuviera aquí. No sabía que esto era una silla. Es una silla mesa. Extraña tecnología alienígena que no comprendo. Tío, estos son fósiles. Yo quiero fósiles. No se puede abrir, dice. Ahora como salgo de aquí. Si me meto por el del medio, ¿me retrasarán hacia atrás? Tal vez. Voy a entrar aleatorio, pero no sé si voy a poder escapar. Ah, bien. Vale. Hemos escapado de... Espero que no haya que hacer nada más ahí. De verdad que lo espero. Voy a seguir buscando... El camino a la felicidad y probablemente... Hola. Ah, mira. Aquí debe estar el submarino. ¿Puedo tocar a todo esto? Son las soluciones que manejan el panel de que controlas con puertas. Y no puedo darle a nada, aparentemente. Hola. Combate Pokémon. Combate Pokémon. Adelante. Estoy harto de esperar. ¿Qué demonios? Eso era... He visto el submarino. He visto el submarino. Hijos de perra. Esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. Ahora se verá. Te voy a hacer un puño incremento, tal vez. Que si no te mato de una en la segunda, te voy a matar seguro. Hay que hacer unas modificaciones. Qué hijos de perra. A ver, Numel. Me estás cortando el rollo. Tengo cosas importantes que mostrar. Créeme. Esas cosas no se hacen, tío. Si vais a tener una imagen de marca, no cojáis esa imagen de marca. Por lo menos una que sea decente. Se van a rir de vosotros. La M negra y el trájito, eso pues no está mal del todo. Las mangas a lo mejor así se pueden mejorar, pero... Pero la capucha con las orejas tampoco me convence demasiado. Pero no está mal. Pero eso... Han de iros a tomar por culo. En serio, van a ver eso y decir... Mira, el circo ha llegado a la ciudad. ¿La habéis hecho un puñetero? ¿La habéis hecho una joroba de volcán? ¿Por qué? Sí, tíos. Vuestro equipo es el hazme reír de los equipos. De estos de planes malignos. Los del equipo agua. Los del equipo agua. Están en... Tienen anclas y movidas, tío. Van de piratas. ¿Vosotros vais? ¿Vosotros vais? ¿De qué vais? Por la vida. Luego, tío, se tienen que reír de vosotros. ¿He completado el laberinto este sin querer? Creo que me he saltado un montón de sitios a los que podría ir. Pero joder, tío. Cosa más sortera no se ha visto. Mirale el morro, macho. ¡Aaah! ¡Jo, jo, jo! Volvemos a encontrarnos. ¿Cómo? ¿Que es la primera vez? Va, ya ves que tu problema. Prepárate para ver el poder de los quincillizos. El circo. Son el circo. Son una especie de feria ambulante. En la que van... Los todos iguales. No sois quincillizos. Sois clones. Todo el equipo. Me sacáis a cinco mighty hienas. Me vais a cagar. Me sacáis a cinco puchienas. De nivel estúpido 18. Espera, espera. Tecnosuke, enséñale cómo tratamos con esta gente. Son los jazz on fire, pero mucho más blancos. Y probablemente más inquietantes. Bueno, bajarles el ataque por si acaso. ¿Puedo sacar a cinco? ¿Para qué? Si me han sacado cinco perretes. ¡Au! Ataque arena. Eso sí que toca los huevos. Eso toca un poco los huevos. Podría haber hecho lung terremoto. Podría haber hecho... Surf. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si al fin y al cabo los pienso ahogar. Hijo de puta. Ah, tú lo has querido. No tengo ningún ataque que les dé a todos. Me cago en la puta. Joder, es que quería matarlos a todos de una. Voy a ver si me dejan sacar a lung. Sin cambiarme. Ay, no tengo terremoto. ¿O sí? No, creo que no tengo terremoto todavía. Eso es el imbécil. Con el que me dejen les mataré. Ya está. No voy a volver a cambiar ya. Tiene que haber siempre alguien que haga rugido. Toca huevos. ¡Hala! Vosotros lo habéis querido. Fíjate. Voy a bajar ese ataque otra vez porque acabo de volver a salir. Qué ridículo. Si ya no me quitan nada. Pobrecicos, me dan hasta pena. Luchar. Mega surf. Y a morirse, joder. Aún no tienen terremoto, ¿verdad? No. Aún le falta un poco. Ya está, maldita sea. Tanta pérdida de tiempo. Ahora, a caer como un efecto domino. He matado a los cinco al mismo tiempo. Me he llevado muchas tonterías. Todo el mundo ha ganado experiencia porque todo el mundo ha participado. Nos has ganado. Nos has ganado. A lo mejor debería haber recorrido un par de las salas que no he visitado. Porque seguramente hay objetos en el suelo. Da igual que le den por culo. A la discoteca esta es un rollo. No he encontrado al... No he encontrado la barra por muchas vueltas que he dado. Aquí nadie te sirve una copa. ¡Ja! Sabía que vendrías. ¿Tú eres la... robot? ¿Puedo ignorarte? A lo mejor te ignoro. Espera un momento. No te... No, 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 no. Quería rodearte y ver que había por atrás. A ver si había algo. Aunque a buenas horas llegas. Ya está todo listo. La remodelación del submarino ya ha concluido. Sí, ya lo veo. Mira, bonita perforadora. ¿No te parece? No me... Fíjate que la perforadora no la había visto. Fíjate que de todos los detalles que tiene nuevos el submarino, la perforadora era lo que menos la atención me había llamado. No sé por qué. Despiste mío. Mis poderes de observación no son los mejores. Con ella nos abrimos paso hasta la caverna bisal. ¿Eres un robot? ¿En serio? Solo me quedo una tarea por hacer. Consiste en retenerte. Hasta la partida de Magno. Me gustaría hacer una cosita. Contigo. Quisiera ponerme en contacto... No, sin tocar. Cuanto menos contacto haya mejor. Contigo. Para analizarte. ¿Ah? ¿Ah? Entre lo de que se quiere disfrazar de Altaria y tú... No sé si... ¿Por qué sacas solamente un estúpido Cameru? Falta de respeto. Voy a volver a hacer lo mismo. Para demostraros que no tenéis ni puta idea de usar un... No, un camello. Vaca. Va camello. Que no tenéis el estilo. Bostezo. No, me hace falta nada más que un turno. O sea, que no te preocupes. Mira. Luchar muerto. Fin. Ya está. Y ahora te puedes echar a dormir si quieres, Lung. Te lo has ganado, supongo. ¿Por qué solo tienes un Pokémon? ¿Es el final de esta mazmorra, se supone? ¿Debería ser algo difícil? ¿Por qué Cameru? Cámbialo, cambia el mundo. ¿De qué vas? No, oye. Joder, hacemos un trabajo de mierda parando al submarino. Tiene forma de camello. No puede ser tan... Difícil parar eso. Líder Magno. Misión cumplida. Líder Magno ha logrado partir. En pos del progreso de la humanidad. En pos de nuestro sueño. Te da una pista para que puedas llegar a verte con tus propios ojos lo que tanto ansiamos. ¿No veis que lo que os ha llevado a esta situación ha sido darme pistas? Nuestro jefe se dirige a la caverna visal ubicada en las profundidades marinas frente a Calagua. ¿Qué harás ahora? Deberías visitar las costas de Calagua. Ja, 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 ja. Ni yo misma sé cómo se accede, ni aún sabiéndolo no creas que te lo diría. Ja, 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 ja. Tírate al agua, por Dios. Líbranos de tus tonterías. Aquí tiene que haber algún objeto o algo. Uh. Oh, un teletransporte probablemente al principio de la base. Me lo imaginaba. No he llegado a visitar a ese... Uh. A ese Nicolas Cage. Espera un momento. Quiero ver cómo se llega para allá. De verdad. Necesito ver... Hay objetos que reclaman mi atención. Y que no me importaría conseguir. A ver, voy a entrar por aquí. Tal vez creo que no entré por aquí la otra vez. Ah, mira. Justo. Fantástico. Un poco de suerte no está mal. No es tan grande esto como pensaba. Oye, combate Pokémon. Atención, revelación absurda. Si piensas en las siglas del proyecto Azoth... Y asumes que la A simboliza al comienzo, mientras que la Z representa al oficial, podemos deducir... Que no tengo ni idea de que son las otras letras. Gracias. Nick, nos podemos ir. Eh, tú no puedes estar aquí. Está en nuestra sala de mando y operaciones ultra secreta. Aquí solo entra persona autorizada. Nick, soy yo. ¿Estás borracho otra vez? Nick, vámonos a casa. Eh... Ya me contarás dónde has conseguido la bebida, porque de verdad que no he podido encontrarlo. Pero... No sé... Ah, mira. Nick. Vámonos, en serio. Eh... Sé que puedes transportarte y yo no. Pero... Te espero entonces en Villarraíz, supongo. No sé dónde me he metido. Pero estoy siguiendo la otra ruta que antes no seguí. O sea, con un poco de suerte, si me he saltado algo, lo encontraré ahora. ¡Ja, ja! Eh... El papel está vacío. No puede ser de otra forma. Pulso umbrío. Creo que debe ser lo último que me he quedado por encontrar aquí. No lo sé. Ahora lo que no sé es cómo salir. Oiga. Métete en Twitter. Avisa a la gente que estás atrapado en un sitio o en una discoteca maligna. La pantalla se ve en varias fotos de Magno tomadas en distintas épocas. Se ve bastante cambiado de unas a otras. No es tan viejo. No parece tan viejo. Vamos a dormir. No puedo dormir. Debe ser la cama de Magno o algo. Pero bueno. Terroristas han conseguido escapar en el submarino más sortera jamás creado. Pero bueno. A ver. Si recuerdo la forma de venir hasta aquí... Ah. Vale. Ya sé dónde estoy. No estoy tan lejos. Vámonos. Si solo supieran entrar en los tres transportes. Pero vamos a terminar aquí. Y cuando digo aquí quiero decir llegar a la ciudad supongo. Espero que no haya ningún evento más. Y nos vamos. Y terminamos ya. Por hoy. Y la semana que viene ya. Pues el siguiente gimnasio. Si hay que hacer el siguiente gimnasio. Ahora se habrá ido la entrenadora de Wallimer supongo. Y me dejarán avanzar hacia la derecha. Y avanzaré por ahí. No sabía que podían salir Pokémon salvajes aquí. Efectivamente ya puedo avanzar hacia la derecha. Avanzaré por allí. Avanzaré en la historia. Supongo que habrá algún gimnasio más. Combates ridículo Pokémon. Pokémon con el equipo magma. Y ya está. Pero voy a ir al... Voy a volver al centro Pokémon. Para guardar en algún sitio con un poco de sentido. Y ya está. Guardar. Sí. Ok. Y a lo mejor el live se va a ser un poco corto. Y con los cortes que ha habido también es un poquillo corto. Pero de todas formas lo del Pokémon tampoco hace falta que se alargue demasiado. Porque es un poco repetitivo de vez en cuando. Así que guardar y terminar y todo gracias a Lung. Así que nada. La próxima semana más. Los sábados como siempre. Más chimpokemones. Y más derrotar al equipo magma. Y de formas ridículas con sus submarinos Cameroot. Por algún motivo que nadie necesita saber. Y nada más. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.